1. Levanta la cabeza y escucha con el corazón. Es hora de dejar de lado las dudas y abrazar la llama ardiente que vive en tu interior. No importa cuántas veces te hayas caído, lo que importa es cuántas veces te has levantado. En cada paso que das, en cada esfuerzo que haces, está la prueba de tu capacidad para superar cualquier adversidad. Cada sueño que anhelas, cada meta que persigues, es un recordatorio de tu potencial ilimitado. No te limites por lo que otros dicen o piensan. Eres un ser humano valiente, fuerte y lleno de determinación. No importa cuán oscuro parezca el camino, tu luz interior brillará con una intensidad imparable. Es momento de creer en ti mismo con tal pasión y convicción que tus miedos se desvanecerán ante tu confianza. ¿Ves todas esas barreras que te rodean? ¿Están esperando ser derribadas por tu voluntad inquebrantable? No te conformes con menos de lo que mereces. Lucha por tus sueños como si dependiera de ello, porque realmente lo hace. ¿Y si te dijera que dentro de ti hay una fuerza que puede mover montañas? ¿Y si te dijera que eres capaz de más de lo que imaginas? La verdad es que tienes el poder de escribir tu propia historia, y esta historia está llena de triunfos, lecciones y un amor intebrantable por ti mismo, ah. Así que, en este preciso momento, prométete que nunca dejarás de creer en ti mismo. Prométete que no permitirás que las voces negativas, los desafíos o las lágrimas te aparten de tu camino. Tu corazón leí con el ritmo de tus sueños, y es hora de seguir ese ritmo con valentía y pasión. Y cuando el mundo te desafíe, grita al viento yo creo en mí. Yo soy capaz. Yo soy fuerte. Yo puedo. Así que ve y conquista el universo.